Ayer Al conocerte me enamoré de tus ojitos tan lindos Al entregarte mi amor, tú me dijiste que sí Ha pasado mucho tiempo y me dices que no Y tu secreto era querer a un hombre prohibido Tanto, tanto, real, tanto tiempo y opero Por despecho me querías, ay que mala querer Tomaré para olvidar, cantaré por no llorar Sufrirás y sufriré, pero un día te olvidaré Hemos perdido tanto tiempo, mi amor Solo por despecho me quisiste ¿Qué? ¿No pensabas en mi dolor? Ahora llora, arrepentirte, ya llorarás Adiós Al conocerte me enamoré de tus ojitos tan lindos Al entregarte mi amor, tú me dijiste que sí Ha pasado mucho tiempo y me dices que no Y tu secreto era querer a un hombre prohibido Tanto, tanto, real, tanto tiempo y opero Por despecho me querías, ay que mala querer Tomaré para olvidar, cantaré por no llorar Sufrirás y sufriré, pero un día te olvidaré Tanto, tanto te amé Te entregué mi vida, mi alma, mi corazón Tanto, tanto, real, tanto tiempo y opero Por despecho me querías, ay que mala querer Tocaré para olvidar, cantaré por no llorar Sufrirás y sufriré, pero un día te olvidaré Somos conscientes, dejamos algo pendiente La Paz, Marulón, Sucre, Cochapatá, Santa Cruz Y toda mi vida, bolivia ¡Ajárate! ¡Allá vamos!